Amigos, el día de ayer durante el directo regalamos 4 juegos de Steam sin previo aviso. La semana pasada sin previo aviso, dimos 6 pases de batalla de igual forma para los que estaban pendiente de las redes. Y este día martes tenemos sorteo de 2 pases de batalla en el canal de MaxMX que te lo dejo aquí en pantalla y en la descripción. El requisito es estar en su directo y durante sus directos durante esta semana también va a estar regalando pases y juegos. Y también ya saben que tenemos los pases de batalla con puntos del canal. Ahora sí, vamos con el video. Amigos, Valorant va a lanzar un colgante gratis a las personas que activen la verificación de 2 pasos. También en League of Legends, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics van a lanzar algunas recompensas por activar la verificación de 2 pasos. En Valorant, como te lo decía, es el colgante de candado que te muestro en pantalla. Para acceder a la verificación de 2 pasos, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que accedas a tu cuenta de Riot. Ya que ingreses los datos de tu cuenta, vas a entrar a esta página y busca esta opción. Como puedes ver, yo ya tengo habilitada la verificación de 2 pasos y te comento que todavía no tengo el colgante. Reinicié el juego, volví a ingresar y todavía no lo tengo. Así que si tú no lo tienes, no te preocupes. Supongo que esto va a venir el día de mañana para la TAM en la nueva actualización. Lo que yo te recomiendo es que vayas habilitando la verificación en 2 pasos y ya el día de mañana yo creo que ya vas a tener tu colgante gratuito. Si ya lo habías hecho igual que yo, tranquilo, el día de mañana yo creo que ya va a estar listo este colgante en tu colección. Así que nada amigos, información rápida. Como les he dicho al inicio del video, si quieren pases gratis, juegos gratis de Steam, pues pasen al canal de Twitch. De vez en cuando vamos a estar regalando. Así que nada, ahora sí, los veo en el directo de Twitch.